dividiremos 29 entre 10 así se lee cuando la raya está así en la parte de arriba listo entonces ahora viendo la primera cifra por acá es 2 y es menor que 10 no alcanza por eso juntamos con el otro es 29 que ya no es menor así que 10 por cuánto me acerco a 29 pero sin pasarme 10 por 13 pasaría entonces por 2 que se acá 10 por 2 20 pones abajo y la resta es 9 así lo resta así como no hay número que baje si es que ahí termina 9 sería el residuo y el 2 que está arriba sería el cociente pero como vamos a continuar hasta los decimales entonces acá completamos con 0 y acá con punto y de 10 para 90 es por 9 10 por 9 90 restamos y queda 0 como ya quedó 0 y termina así que 29 entre 10 es 2.9 y fin